Orlando Gutiérrez Callejo, hemos venido hasta el campo de San Lorenzo para saludar y entrevistar al nuevo presidente del Club Deportivo Laredo. Hola Orly, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, nuevo presidente. Este es de los cargos que hay que felicitar. En política a veces dicen felicitar o dar el pésame. Esto es para felicitar, ¿no? Yo creo que en el mundo del fútbol sería para felicitar. Es verdad que por las consecuencias que puede tener esto o las repercusiones que puede haber, pues puede ser que muchos te digan, pues vaya vería que te va a tocar. Pero nada, todo felicidad, que es lo bueno. ¿Tú con qué ánimo coges este cargo? Porque tú que eres un tío vinculado al mundo del fútbol toda la vida, toda la vida como jugador y de aquí, de la casa, me refiero, llegar a presidir el que yo imagino que será tu club del corazón, ¿no? ¿Eso cómo sientas? Pues bueno, un poco extraño porque siempre me he visto en el verde, con los jugadores, con los aficionados y claro, y ahora verte en otra posición más, como digo yo, más ejecutiva, te da un poco más de miedo. Pero bueno, yo creo que enlazando con los compañeros que tengo, con el compañero César que me va a ayudar en el cargo, yo creo que todo va a ser más ameno, va a ser complicado, como se va a ver. Pero bueno, con una ilusión tremenda y con unas ganas que está deseando llegar el primer partido de Liga. Ahora hablamos de las complicaciones que puede haber, porque es verdad que es un momento delicado para el club y un momento, yo entiendo que organizativamente difícil. Pero tú tenías, ¿era una de tus ilusiones presidir el club o no? ¿O por qué han venido las circunstancias dadas? No, yo no me esperaba estar al cargo del club. Es verdad que las circunstancias fueron así. Se habló con nosotros, porque el club en ese momento, pues como todos sabemos el presidente que estaba, había dimitido y no se iba a presentar más. Y lo más lógico, pues que nos llamaran a nosotros y nos dieran este cargo para que no, ni se quedaría de Sángel Agüesto y que seguiría adelante por los años de historia que tiene. Venga, ¿cómo surge? A ver, cuéntame, ¿cómo surge la decisión? Pues estaba en casa de mi amigo, de César, y bueno, sabíamos que se iba a presentar un candidato. Y es verdad que a nosotros nos llaman por teléfono en ese momento y a ver si nos podíamos presentar también. ¿Nos llaman del ayuntamiento? Del ayuntamiento nos llaman para ver si nos podíamos presentar. Es verdad que nosotros en ese momento, pues claro, nos choca mucho, como puede saber la gente. Y en ese momento nos miramos un poco y César me dice, ¿tú vienes conmigo también? Y yo, pues sí, si tú vas, pues yo también voy. En ese momento, pues decidimos ir. Pues a lo largo de esos días que fueron un par de días, es verdad que tuvimos un par de reuniones con gente y no sé, notamos un poco, no sé, no que no querían subir al barco con nosotros, sino que vimos un poco de frialdad, como que nos veían... Entiendo que tanteando quién podría formar parte del equipo. Nos veían como un poco, claro, al estar toda la junta directiva con Josemi tantos años y hacerlo bien, pues es verdad que al venir dos... Gente nueva, aunque ya me conocían a mí de otros años, para ellos no es normal ver a otra persona ahí, que no sea Josemi. Y bueno, y ahí nosotros igual, con las caras, no caras malas ni desagrado ni nada hacia nosotros, sino que estar un poco callados, como un poco... Como diciendo, jolín, ¿y si no sale bien? ¿Y si pasa algo? ¿Y si no estamos a gusto con ellos? Pues estas circunstancias a nosotros, como que nos dio dar un paso como al lado, como diciendo, es que igual nosotros nos estamos metiendo en un jardín sin flores. ¿Por eso presentáis la candidatura y luego la retiráis? Sí, porque luego tuvimos otra reunión que nos enfrió todavía más y ya hablamos entre él y yo de esta circunstancia y decidimos un poco apartarnos y que, pues, seguiría el que estaba con nosotros o se presentaría otra vez el antiguo presidente. Sí, de verdad, que esto no es una pregunta de seguiría el que estaba con vosotros. Había otra candidatura que era la de Cobo, ¿te refieres a él? Sí, la de Cobo. Estaba él, lo que sí es verdad, que también él nos llamó, como diciendo que si íbamos nosotros, él se iba a echar también a un lado. Y bueno, en esa circunstancia nos echamos nosotros a un lado y yo, por oídas, yo me enteré también de que él seguía adelante hacia la candidatura. Y bueno, lo dejamos y otra vez volvimos a tener otra llamada. ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento. Nos reunimos con ellos, nos dieron todo el apoyo, nos intentaron meter en la cabeza como que nos iban a ayudar y así está siendo, es verdad. Y bueno, y otra vez, pues, como a los dos días anteriores, pues otra vez nos cogimos, nos reunimos otra vez, echamos un poco, como digo yo, el barco adelante y así fue. Y luego cogemos otra vez los avales, nos presentamos, como Cobo tampoco fue adelante porque otra vez nos presentamos, pues salimos candidatos. Y en ese impulso que os da el ayuntamiento, que me dices tú, nos llaman y nos animan y nos dicen que nos van a apoyar. ¿Hay compromiso, hay algún compromiso concreto por parte del ayuntamiento? Porque quiero decir, o es un apoyar, venga tíos, animaos, que el club no se puede quedar sin presidente porque si se queda sin presidencia se tendría que disolver. No, el ayuntamiento en ese caso dice que nos va a apoyar en muchas cosas. En infraestructura del club, que yo creo que es lo que mejor puede aportar al club, porque hoy en día es lo que nos hace falta. Para mí es lo principal, porque es verdad que en Laredo no tengo un campo artificial donde poder entrenar los niños, que la base en el club deportivo de Laredo tiene que ser lo prioritario. Y luego, aparte de eso, pues el tema de sponsor o esa, que nos llevan a echar una mano para poder conseguir algo de eso también. Voy por partes, que me has mencionado dos cosas súper importantes. Venga, infraestructura del club. Yo, esta es una queja de, por lo menos de la anterior junta directiva, de padres, etcétera, el estado en el que está el patatal, donde entrenan los más pequeños, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos el rollo del campo de San Lorenzo. ¿Tú vas a seguir reivindicando lo que se reivindicaba, por ejemplo, hasta ahora? Que en el patatal se haga un pequeño acondicionamiento, los vestuarios, que se ponga un poco en marcha alguna mejora. Nosotros cuando hemos estado con ellos, lo primero que les hemos expuesto es que las instalaciones de arriba, donde entran los niños, tienen que estar, entre comillas, adecuadas para que ellos puedan hacer la práctica del fútbol. Es verdad que tantos niños, tantos equipos, para un mantenimiento de ese campo es muy complicado. Por lo tanto, este año, si no se hace el campo artificial, que es verdad que el ayuntamiento nos ha dicho que no nos preocupemos que se va a hacer en la candidatura del alcalde, no sabemos el tiempo, porque al final no te puedo decir no, es que le va a hacer en enero. Pues igual tarda un año, año y medio, tres meses, eso no se sabe, pero lo va a hacer. Para mí es importante, y para él también, porque estamos hablando de 300 niños, donde Laredo, como todos sabemos, es un sitio que está en el norte, donde llueve, donde hace mal tiempo muchas veces, y donde el campo, aparte de los trabajadores que están por parte del ayuntamiento allí, no les da tiempo a recuperar el campo. O sea que, aparte de que nosotros tenemos que hacer una ayuda hacia ellos, en ese sentido, es verdad que ellos también se tienen que dar cuenta que nosotros necesitamos eso. O sea que, para mí, es lo vital para que el Club Deportivo Laredo, en un futuro, tenga otra vez una buena base de jugadores, vuelvan a salir jugadores como antiguamente lo hacían, y al final los padres tengan menos quejas, porque los niños pueden entrenar bien, en un sitio adecuado, da igual que llueva o que no, porque el balón va a rodar igual, y que estén contentos. Te he oído hablar en otras entrevistas, y es verdad, un campo de fútbol de hierba artificial, no se hace de hoy para mañana, es un proyecto largo, pero tú me hablas de un compromiso por parte del ayuntamiento de encarrilarlo, por lo menos, en esta legislatura, y tú me hablas de, para ti, una prioridad también como presidente del club. ¿Campo de hierba artificial, aquí en San Lorenzo, o me estás hablando en el otro sitio? Bueno, eso no te sé decir, yo... Pues esto es súper clave, poco sé yo del Club Deportivo Laredo, pero esto... Es verdad que esas cosas hay que, aparte, yo como presidente ahora, o la junta directiva, la que sea, es verdad que hay que sentarse con el ayuntamiento para exponer dónde lo queremos poner, dónde es lo mejor para el club. ¿Dónde lo quieres tú, que eres el presidente? Yo, sinceramente, como soy jugador de fútbol, yo quisiera tener la hierba aquí, natural, yo. Eres un amante de la idea del campo de San Lorenzo, mantenerlo de hierba. Yo sí, mantenerlo de hierba, porque al final, un jugador de fútbol, y más en el Club Deportivo Laredo, muchos jugadores venían aquí, porque tenemos un campo de hierba que está muy bien. Yo hablo de mí, yo al futuro, por poner infraestructura, o para que los niños igual no tengan que irse lejos a entrenar, o lo que sea, pues igual puede ser aquí. Pero es verdad que toda la gente, aparte de la junta directiva y yo, pues nos tendríamos que sentar con el ayuntamiento y determinar al final dónde se podría poner y que sea fatible para todos. Orly, ¿y el club, los socios? Las dos asambleas en las que se planteó este asunto, y fueron dos, ¿no? Y se decidió que hierba artificial en San Lorenzo. Bueno, eso, a ver, los socios se están para algo también, eso es normal, que ellos decidan igual qué es lo mejor o qué es lo peor. Por eso te estoy diciendo que yo personalmente hablo de la hierba, porque yo, donde está un campo de hierba, que se quite cualquier otra cosa. Eso es, lo digo yo, cualquier juego de fútbol que ha sido profesional o no profesional. Lo que pueda ser mejor para Palaredo, pues puede ser que sea aquí el campo artificial. Es que yo ahí no puedo decir nada. Yo al final tengo mi voto, por ejemplo, que puede ser o aquí o allí, y al final toda la gente tiene que estar contenta de dónde lo pongamos, pero siempre segura que no se echen atrás, o que es aquí o que es arriba. Lo que está claro que arriba, el tema de poner un campo artificial, pues puede ser más costoso también, porque hay que hacer muchas más cosas. Luego hay que añadirle que aquí también hay que hacer cosas, porque esto está un poco, el campo es maravilloso, pero los vestuarios, etcétera. Sí, la verdad que el campo pues tiene muchos años y necesita mejoras. Es verdad que la junta directiva de Josemi, el presidente, pues ha hecho cosas nuevas, se ha notado, ha hecho unas reformas un poco, a ver, como estaba el campo. Las posibilidades del club llegaban hasta donde llegaban. Sí, la verdad es que a ver, nosotros por poder, yo pondría en el campo de Laredo muchas cosas buenas, intentaría mejorarlo hasta que pudiera, pero sabemos nuestro tema económico también cuál es, y tampoco nos podemos exceder, porque al final el tema económico es importante para este club. Para mí, aparte de las instalaciones, ese tema también es importante. Ahora te pregunto por ese tema. Por terminar, por las instalaciones. Bueno, me dices, pues ya veremos dónde se hace un campo de hierba artificial. ¿Y otro tipo de mejoras? Por ejemplo, arreglo de vestuarios, etcétera. A ver, yo creo que también el tema del campo artificial tendríamos que tener de 6 a 8 vestuarios también. Tiene que hacer vestuarios, aquí iluminación, es que una serie de cosas que depende de dónde lo pongas, hay unos cuidados o unas necesidades. Es que no es solo instalar un campo de hierba artificial y ya está. Es que hay mucho detrás de eso. Es que la gente se piensa, no, el campo artificial le ponemos y ya está. No, hay que tener un cuidado, hay que tener unas mejoras de luz, hay que tener una mejora de riego, hay que pasar el cepillo también a esos campos, que esos campos se van deteriorando con el tiempo y esos campos no tienen la vida como uno de hierba. Es verdad que los de hierba son más costosos, pero el de hierba artificial, con tanta gente entrando de la base, también el campo se va afectando y se va poniendo peor cada vez. Y luego volvemos a las mismas. Hay que poner otro. O sea que hay muchas cosas, pros y contras, pero lo más importante para mí es que un campo artificial para los niños es fundamental, porque tienen donde entrenar siempre. Llueva, no llueva, haga sol, da igual, siempre pueden entrenar. Y eso es al final lo positivo para ellos. Has mencionado el asunto económico, el Club Deportivo Laredo, el equipo senior acaba de ascender y has mencionado también antes que os iba a ayudar el ayuntamiento o que había una especie de compromiso, palabras del equipo de gobierno, hablando de ayudaros a buscar patrocinadores. Se ha ido la anterior junta directiva y yo creo que, tampoco hay que ser hipócrita, se va la anterior junta directiva por unas desavenencias con el ayuntamiento, palabras de Josemi San Román. Pero con esa junta directiva o con ese Josemi San Román se van dos patrocinadores o tres bastante potentes. Sí, yo creo que son los fundamentales, son los más grandes que tenemos y es lo que ahora estamos buscando y estamos quedando con empresas para poder gestionar esa publicidad. Yo sé que es complicado porque cuando un sponsor de este calibre lleva tantos años con un equipo, pues hay menos necesidades porque no vas buscando cada año cosas. Es verdad que ahora hemos tenido muy poquitos días de trabajo para buscar algo porque llevamos una semana solo en el cargo. Y es verdad que está costando porque es que no tenemos apenas tiempo, estamos efectuando muchas cosas. El tema del mayor, hoy empieza a entrenar el juvenil nacional. Son muchas cosas que hay que tenemos que aprender y que hay que saber funcionar. Junta directiva. Tenéis una asamblea el sábado que viene. El sábado a las 12 de la mañana. Y bueno, ahí se dirá quién sigue con nosotros o quién nos sigue y aparte quién vendrá con nosotros. O sea que hasta el sábado no se sabrá un poco. Más seguro, eso. Escucha, en la calle se oye todo, que lo oigo hasta yo. En la calle. Hace falta un equipo. Quiero decir, no vale con ser presidente y vicepresidente, que esos cargos están claros. Tú eres el presidente, César Nath es el vicepresidente, pero hace falta tener un equipo detrás. ¿Cuánta gente de la anterior junta directiva se va a quedar con vosotros? Pues yo creo que se van a quedar la mayoría. Creo que se van a quedar la mayoría porque al final lo que hemos hablado con ellos es que el trabajo que están haciendo es buenísimo y que si nosotros queremos seguir un poco la línea de la que estaba siguiendo José Mí, pues lo más lógico es que ellos nos ayudarían a ello. Lo más lógico. Luego, nosotros no queremos cambiar ningún cargo ni nada. Nosotros queremos seguir igual. Luego ya, pues depende si algunos, pues como llevan tanto tiempo con José Mí o no se ve igual con la misma fuerza que seguir con nosotros, pues yo lo entendería. Es verdad que nosotros llevamos también gente. No tanta, pero hoy tenemos una reunión, por ejemplo, con ellos y si es verdad que de esa reunión, pues vamos a sacar muchas conclusiones. ¿Con ellos? ¿Con quién? ¿Con la Junta Saliente? Sí, con la Junta Saliente porque al final tengo que hablar con ellos, tengo que saber pues qué opinión tienen ellos o aunque sigan trabajando, que están trabajando todavía con nosotros, eso es verdad, pero tendré que saber qué opinan ellos o qué quieren ellos. Hay que saber de todo al final. Y bueno, esperemos que se pongan a lado nuestro y que nos ayuden en este proyecto, que yo creo que va a ser bueno. ¿Y qué gente nueva traéis? Me has dicho, hay gente que tenemos gente. Pues traemos de momento cuatro personas. ¿Quiénes? Bueno, no los vas a conocer porque de nombre no los vas a conocer. Vaya por Dios. No, a ver, son gente que nos van a ayudar en el tema del campo, de los trabajos, de oficina, ninguno. Todos van a ser de trabajos, va a haber un delegado. Es verdad que el delegado ha venido hoy y le ha conocido César también. Y bueno, es una cosa importante porque no tenemos delegado todavía de equipo. Y bueno, sabiendo luego lo que va a pasar, pues podemos tener más gente a lado nuestro, pero dependemos de eso. Hasta que no sepamos lo que va a pasar, no puedo decir nada, porque no lo sé ni yo. O sea que, pero si yo creo, desde mi punto de vista, espero acertar, que se van a quedar la mayoría de ellos. ¿Qué es lo que más miedo te da si hay algo que te dé miedo de este reto que ahora afrontas? De esta nueva etapa tuya dentro de tu vida futbolística. Bueno, miedo tengo poco. Es una palabra que en mi diccionario no existe. Vale, te lo cambio. ¿Qué es lo que más te preocupa, por ejemplo? Me preocupa el empiece, que no hemos tenido tiempo y estamos un poco, como decimos mi amigo y yo, con el gancho al cuello. Porque al final esto tiene que ser de presa y corriendo. Dentro de dos semanas tenemos un torneo juvenil, que es verdad que la antigua junta la ha dejado casi preparado todo. Y eso nos ha venido bien. Pero el empiece está siendo un poco, nos está costando mucho. Porque al final estamos buscando patrocinadores y yo creo que eso es lo que más nos está tocando un poquitín. Que sabemos que no va a ser fácil. Tenemos dos o tres empresas que tenemos que hablar con ellas. Pero claro, hasta que no hables con ellas y les expongas un poco tu proyecto o lo que quieres hacer aquí, de momento no sé nada. Y estamos con esa preocupación. Con preocupación. Miedo no, preocupación. Me has hablado de, o te he preguntado yo por la junta directiva, y el equipo técnico, ¿tenéis en mente cambios? ¿Tú traes un proyecto diferente a lo que ya había o tienes idea de hacer cambios o te gusta lo que hay? No, yo el cuerpo técnico y la secretaria técnica de momento siguen igual. Yo creo que el trabajo lo han hecho bien. A no ser, vuelvo a decir, que ellos se quieran ir, que puede ser o no puede ser. Pero yo creo que en el cuerpo técnico del primer equipo, es lo que ha hecho este año el entrador al final de temporada. Yo creo que ha sido todo, como digo yo, bestial. Ha sido una locura, una alegría tremenda. Y yo creo que se lo merece, porque es un entrador joven, con hambre, con ilusión. Yo creo que es un reto para él importantísimo, porque se quiere dedicar a esto. Y yo creo que el grupo que nos ha tocado, aparte, es un grupo potente, bueno, buenos estadios, buenos equipos. Y yo creo que eso, al entrador, es un reto bueno para él, importante. Es que tampoco queda mucho, ¿no? Para que empiece. ¿El primer partido es a finales de agosto, puede ser? Bueno, el 1 de septiembre empezamos en Mariano Luanco a las 7 de la tarde. O sea que no queda un mes. Eso pasa rápido. Eso pasa rápido. O sea que... ¿Qué te ha dicho, qué sensaciones has tenido, más allá de tu mujer, de César, que te dijo, si te animas tú, yo voy de segundo? O sea que más allá de tu círculo cercano, ¿eh? ¿Qué otras sensaciones has recogido por ahí? A ver, yo sobre todo ahora, las sensaciones, cuando voy por el pueblo, a ver, yo por el tema futbolístico la gente me conoce, me para, me pregunta, me dice cosas buenas, cosas malas que hace falta en el club o que no ha funcionado, cosas muy buenas. Hay críticas y aciertos, como en todos los sitios. Yo creo que es bueno escuchar lo bueno y lo malo. Lo bueno, reforzarlo, y lo malo, hay que mejorarlo sí o sí. No hay otra. Eso para mí es lo positivo. Y la gente. Yo soy muy cercano y yo... A ver, yo puedo ser el presidente del Aredo, pero yo cojo el viernes y me voy a tomar unos vinos con mi mujer y mis amigos como hago otro viernes. Que a mí eso no tiene que ver. Y soy cercano, estoy con ellos, y si uno me pregunta algunas cosas, yo le respondo sin miedo y dicen la verdad. Yo prefiero ser claro a mentir a la gente. Para mí en esta vida lo mejor es ser claro. Cuando estás con rodeos o diciendo cosas que no pueden ser verdades, malo, te cogen. O sea que es mejor ser claro, ser decidido a hacer las cosas y que la gente te vea como lo que soy, una persona normal, corriente y que quiere lo mejor para el Club Deportivo Laredo. Y ya una última pregunta. El primer equipo tiene una tarea importante y un reto importante, pero el club lo compone en todas las categorías, los más pequeños, es una escuela de fútbol también para ti. ¿Crees que vas a saber mantener ese equilibrio entre las categorías inferiores y la categoría superior? Sí, yo creo que el primer equipo es el que menos yo tengo que estar encima porque son gente adulta, gente senior, gente profesional y gente que también tiene a la gente que la rodea y que la guía. Yo creo que lo principal de esto también es la base. Los juveniles, desde juvenil hasta pre-Benjamín o el más pequeño que juega en el pabellón. Al final esos jugadores o esos niños pequeños, hay que estar cercano a ellos, saber que les estás viendo, los entrenadores que estén cerca, que les formen bien, que les cuiden. Tampoco es una guardería. Que no nos pensemos los padres que vienen aquí al Club Deportivo Laredo a dejar a los niños y le dicen, anda, venga, vete allá a correr o vete a hacer cualquier cosa. No, vienen aquí a aprender, a un poco a, como digo, a desconectar del colegio porque el fútbol quieres o no, te hace desconectar un poco del colegio cuando igual te va bien o te va mal. Desconectas un poco y bueno, esos estudios que para mí son importantes también. Eso lo digo desde aquí. Todo el que juega fútbol, que estudie, que estudie que es importante. Que al final el fútbol, hay cuatro muy buenos, pero los demás tenemos que trabajar y que estudiar, no hay más. Y sobre todo cuidar a los de abajo. Y si tienen alguna pega, alguna queja, lo que sea, que no tengan miedo, venir al club, hablar con nosotros, oye, mira, que me ha pasado esto, que el niño esto, que todo lo que se pueda arreglar o mejorar, la puerta nuestra está abierta. Da igual el equipo que sea o los años que tengas, da igual. Lo importante para nosotros yo creo que es la base, la infraestructura. Para mí es vital. Yo que el Club Deportivo de Oladero tenga niños en un futuro que jueguen en el equipo mayor, o en un futuro puedan jugar en el fútbol por ahí, para mí sería eso el mayor premio del mundo. Y Orly, ahora ya sí, la última pregunta. ¿Has hablado con el expresidente? ¿Te ha llamado? ¿O habéis hecho así? ¿Aquí hay un traspaso de poderes? ¿Como cuando un alcalde marcha y le da el bastón de alcaldía a otro alcalde? No, estoy enfadado con él. Hablo con él, si tengo alguna pega no duda en hablar conmigo, si necesito cualquier ayuda, él está ahí. Se está portando muy bien, está conmigo, él siempre me ha dicho que para cualquier cosa que le llame, que no tenga dudas, que él va a estar ahí. O sea que en eso no tengo nada que reprochar, la verdad que se está portando muy bien, o sea que siga todo así y felicitarte también por los años que ha estado aquí, que lo ha hecho muy bien. Bueno, Orly, pues que muchas gracias por habernos recibido aquí en San Lorenzo este ratito, esta tarde. Un abrazo a vosotros y esperamos tener más de estas, más entrevistas. Sí, hombre. Pa' bueno, pa' bueno. Para lo que sea. Para lo que sea, pero bueno, es un halago que vengáis, me entrevistéis y os conozca. Muchas gracias. Alto en el camino, venga desde el campo de fútbol de San Lorenzo, nos vamos. Hasta ahora.